que a la uefa la respalde en los gobiernos europeos honestamente a mí me preocupa cero cero por no decir menos tres comentaba alexander ceferín en el día de hoy que se trata de una declaración histórica por parte de los miembros de la ue la famosa resolución del consejo que rechaza las competiciones cerradas como la superliga y que esto lógicamente es un adelanto para el fútbol y es muy bueno para el fútbol y todo este tipo de cosas pero el problema es que alexander ceferín no se da cuenta de que existe un gobierno que está por encima o mejor dicho más que un gobierno un organismo que está por encima de cualquier gobierno europeo que es el tribunal superior de justicia europea y que es el que va a dictar minas y finalmente la uefa es un monopolio y debe con conceder la competencia a la superliga para poder formar una competición propia y no es que se trate de conceder es que ellos no tienen que conceder nada es que es absolutamente legal que se pueda erigir una nueva competición u organización que promueva otra competición de corte distinto porque si no si efectivamente todo tiene que pasar por el radar de la uefa evidentemente estaremos hablando de que la uefa tiene una posición dominante en el mercado que la convierte en sí mismo en un monopolio entendéis entonces precisamente por eso es por lo que no se debe hablar o mejor dicho corromper el lenguaje en este sentido para que no haya malentendidos así que por mucho que ceferín diga que a la uefa la respalda a los gobiernos europeos dejadme que os diga que el gobierno o el mejor dicho el organismo más prestigioso que es ya no el más prestigioso sino el que vale el de cuya decisión se va a dirimir lo que va a ocurrir es el tribunal de justicia europeo y ningún otro ningún otro sea que a mí los gobiernos europeos básicamente me dan absolutamente igual porque son transitorios me entendéis pero la justicia es permanente y esto es lo que va a ocurrir que ceferín se la va a comer doblada porque encima la cosa y tal y como está pintando es que van a resolver a favor de la superliga así que mejor que se vaya preparando ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!